El taller de corte y corrección Estoy trabajando con uno de los hermosos cuentos de Joe Fontella que está hecho un tigre, tigre mal Acá, y estamos trabajando en taller virtual Y acá, ¿qué decía? A ver quién se acuerda No importa el contexto, no importa el contexto Dice, el colectivo llega a la UCA al San Alberto Magno Acá, para la gente de otro país La UCA, Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero tiene distintos pabellones, distintos edificios Y uno de ellos se llama San Alberto Magno Pero si uno le pone al edificio San Alberto Magno Acá, por ejemplo, no decimos Vamos al Teatro Colón, vamos al Colón Ya está implicado, en la jerga está implicado El colectivo llega a la UCA al San Alberto Magno Bueno, y ahora, para ilustrar a todos nuestros oyentes de todo el mundo que nos están siguiendo por esto que es Canal Taller de corte y corrección ¿Qué decía acá? ¿Se acuerdan? Al principio de cuando empezamos a trabajar este texto con Joe El colectivo llega a... Destino Exactamente El colectivo llega a destino Y yo le pregunté a Joe ¿Cuál es el destino? Y él me dice la universidad Y después le digo ¿La UCA? No es casual, por el contexto que nos une con Joe No es casual que le haya dicho la UCA No va a decirle la UBA, la Universidad de Buenos Aires Y Joe me dice que sí Entonces fuimos particularizando De destino pasamos a universidad De universidad pasamos a Universidad Católica Argentina En especial al San Alberto Magno Por lo tanto Y vos tenés ahí A ver A ver Llega a Destino El escritor siempre tiene que estar buscando Las cosas que puso en el borrador Y considerarlas como elementos naranja cuando lo son ¿Por qué es naranja esta palabra? A ver, ¿quién me la dice? Ojo, insisto muchachos No es una palabra que esté habitualmente en nuestra lista De palabras No está No es con la palabra casi La palabra como La palabra para Los verbos estar, tener, etc. No es una palabra naranja No está en la lista No puede estarlo porque es una palabra muy precisa Se cumplió mi destino No obstante de su precisión Es una palabra bastante general al mismo tiempo Entonces, ¿qué pasa? Volvemos acá a lo mismo de siempre La precisión La vas a conseguir Utilizando O poniendo en el borrador O modificando en el borrador Palabras muy generales Como el colectivo que llega a destino Colectivo, para el que no lo sabe En Argentina es como el microómnibus Digamos, en otros países El bus, etc. Destino es muy general Entonces, ¿qué usas? Expresiones que signifiquen Menos cosas Y acá tenemos El colectivo Llega a la UCA Al San Alberto ¿Les parece bien? Bueno Perfecto Bueno, entonces La moraleja Hoy puede ser la siguiente Emplear En el borrador Primero en el borrador Buscar generalidades Cosas generales Como Lo que decíamos recién Llega a destino Y después Sacarle el jugo a eso Y ponerle ¿Cuál es el destino? Como decimos nosotros Ponerle Nombre y apellido A ese destino No es lo mismo Decir el colectivo Llega al prostíbulo Que el colectivo Llega a la Universidad Católica Argentina Más específicamente Al San Alberto Tomás Bueno Nos vemos entonces Si Dios quiere Muchachos En el próximo programa De Canal Taller De Corte y Corrección Pongan like Si les gustó Yo soy Marcelo Di Marco Y A ver, acá estoy Acá entre las sombras Soy Marcelo Di Marco Y bueno Estoy muy contento Por cómo ha medido el canal El mes pasado De marzo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!